El comisario Tomás Cristaldo, jefe del área metropolitana de la Policía Nacional, expresó este martes que no apañarán lo ocurrido en la madrugada del sábado en Barrio Obrero de Asunción, donde un joven quedó parapléjico tras ser herido en la nuca por el suboficial Johnny Orihuela de la Comisaría Cuarta Metropolitana durante un confuso procedimiento acompañado de su superior, el comisario principal Jorge Ignacio Zarate Barreto. La comandancia de la Policía Nacional a través de la Dirección de Orden y Seguridad ha tomado la providencia de cesar en el cargo al jefe de comisaría y ponerlo a disposición de la investigación. A partir de ese momento se hizo cargo de la Comisaría Cuarta Metropolitana, el señor jefe de Orden y Seguridad del área, el comisario principal Máximo Caballero. Se han puesto todos los elementos, todas las evidencias y toda nuestra cooperación con el Ministerio Público, como así también se ha convocado al personal especializado y también la intervención de la Dirección de Justicia Policial, de modo que el caso sea esclarecido en el menor tiempo posible. El comisario Cristaldo evitó dar detalles del informe presentado por los involucrados en el hecho, argumentando que lo hacía para no entorpecer la investigación y tampoco quiso dar opinión sobre si tanto el suboficial Orihuela como el jefe de la comisaría Zarate Barreto violaron o no el protocolo policial durante el procedimiento. Por respeto a los investigadores, queremos reservarnos esa parte para no entorpecer la investigación. No están detenidos, ellos están a disposición de la Policía Nacional y a disposición de la investigación. Por su parte, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía, la comisario Elisa Ledesma, explicó que ya fue abierto un sumario y que recibieron instrucciones de la comandancia de la policía para acompañar el esclarecimiento del caso. Ambos funcionarios policiales continuarán cobrando su sueldo, pese a lo ocurrido, a menos de que sean dados de baja. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para BC Color Verónica Burgos.